Para el mundo, mariachi, los caños Me orgullece llevar por mis venas una sangre que vibra de velas Que se ríe de la muerte y sus cosas y cantando a la tumba te llevan Que se alegra al sonar los mariachis, la tambora, norteños y tríos Que disfrutan trago de tequila y la fiesta con todos míos Es que tengo sangre mexicana, la de un pueblo que sufre de velas Que se ríe de la muerte y sus cosas y cantando a la tumba te llevan Que yo sigo me dé la licencia de morir en mi tierra querida Y mi cuerpo y sangre mexicana se derrame en mi tierra querida Yo disfruto las carreras con un buen par de caballos Tomar mezcal de la sierra y un palenque con sus bravos gallos Y amanecerme cantando con mariachi y castillo en la plaza Con mi gente, cultura y costumbres y el calor que se siente en mi raza Es que tengo sangre mexicana, la de un pueblo que sufre de velas Que se ríe de la muerte y sus cosas y cantando a la tumba te llevan Que Diosito me dé la licencia de morir en mi tierra querida Y mi cuerpo y sangre mexicana se derrame en mi tierra querida Que Diosito me dé la licencia de morir en mi tierra querida